Hola, ¿qué pasa gente? Soy Pojotagamarra y hoy se cumplen 35 años del lanzamiento del primer The Legend of Zelda. Si estáis interesados en empezar en la saga y no sabéis por dónde cogerla, yo vengo aquí a resolveros la duda y a daros mi recomendación para empezar en la saga The Legend of Zelda. Pero antes, deciros que os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. ¿Qué pasa gente? Es una saga que lleva 35 años, que tiene un montón de títulos a sus espaldas y es normal que alguien que a lo mejor no la conoce no sepa muy bien por dónde empezar o por qué juegos debería comenzar en la saga. Y para hacerlo más sencillo se me ha ocurrido hacerlo de una forma que yo creo que lo vais a entender mejor. Porque una de las fórmulas que se podría utilizar para comenzar en la saga sería ir en orden cronológico. Empezar desde el primer juego que iría en orden de historia o de trama cronológicamente y seguir con los que irían detrás. Pero precisamente no lo veo del todo bien porque creo que es una saga bastante enrevesada en lo que es cronológicamente y hay bastantes líos allí y yo creo que para empezar no es lo idóneo. Así que creo que vamos a dejar de lado el orden cronológico, lo vamos a apartar y yo lo que voy a hacer es ordenar los juegos en dos grupos. Y yo creo que así lo vais a entender mucho mejor y va a ser más sencillo para vosotros. Entonces dependiendo del tipo de estilo o de jugador que seáis os vendrá mejor empezar por un grupo o por otro. Por un lado tendríamos el grupo 1 que es donde he englobado todos los juegos en 2D que no necesariamente sean en 2D pero serían estos juegos de estilo 2D o de cámara aérea o vista cenital. Y aquí agruparé todos estos juegos que son del mismo estilo. Y luego por otro lado tendríamos el grupo 2 que serían todos esos juegos de cámara 3D o una cámara más dinámica que deja al jugador elegir con el joystick hacia donde mover la cámara o se hace una cámara con libertad. Que serían esos juegos de estilo 3D. Una vez agrupados así yo creo que os va a quedar mucho más claro. Y en este vídeo solo vamos a hablar del primer grupo, de los juegos en 2D. Por lo tanto ya sabéis que habrá una segunda parte que seguramente cuando esté pues la dejaré por allí y podréis ir a verla. Entonces si sois jugadores más clásicos de juegos más en 2D seguramente os interesen más las recomendaciones de aquí, de este grupo. Pero si sois jugadores de juegos más modernos o juegos en 3D pues seguramente os guste más el grupo 2. Y si sois jugadores que os da igual un poco eso pues os vale tanto estas recomendaciones como las que habrá en el otro vídeo. Y bueno vamos a empezar con el grupo 1 de los juegos de la saga The Legend of Zelda 2D o de vista cenital o cámara aérea. Quiero aclarar que vamos a empezar con los juegos más asequibles o más sencillos a los más difíciles. Y vamos a empezar con estos juegos que yo creo que son los más sencillos para comenzar en la saga. Y se tratarían de The Legend of Zelda Phantom of Glass y The Legend of Zelda Spirit Tracks que ambos son para Nintendo DS. Y no son difíciles de encontrar por eso porque son de Nintendo DS. Y estos juegos serían los típicos que recomendaría a todo el mundo a empezar a gente novata que no está tan acostumbrada a jugar a videojuegos. Y yo creo que son ideales precisamente por eso porque son los juegos de Zelda a lo mejor más casualizados. Y no digo que necesariamente no sean juegos de la saga hechos y derechos. Todo lo contrario, tienen las mazmorras, tienen los objetos que se consiguen en ellas, los puzzles, tienen todo lo que tiene la saga The Legend of Zelda. Pero sí que es cierto que el tipo de control a lo mejor se adapta más a un jugador que no está tan acostumbrado a jugar a videojuegos porque se utiliza lo que tenía la Nintendo DS, el stylus. Entonces se utilizaba un stylus, un lápiz, para intentar indicar al personaje lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que este tipo de control se va a adaptar mejor a gente que no esté muy acostumbrada a jugar a videojuegos. Y esto le va a facilitar las cosas. Y además lo bueno que tienen estos videojuegos es que uno de ellos va detrás del otro. O sea, si comenzáis a jugar Phantom Heart Glass, seguidamente podéis jugar a este videojuego porque cronológicamente es el que va detrás. En ambos videojuegos hay un trayecto en el juego o una sección del juego en la que hay que volver varias veces y sí que se puede hacer un poco repetitivo. Aparte de que el mundo no es tan explorable, por así decirlo, no es tan libre. En este sentido yo no son los que recomendaría idealmente para empezar, pero bueno, sí que son buenas opciones y que mucha gente os lo recomendará. Y sin embargo, el que sí que yo recomendaría para empezar en la saga es este de aquí, The Legend of Zelda de Miniscad para Game Boy Advance. Y seguramente os ponga imágenes de todos los juegos en los que voy a hablar para que podáis ver más o menos cómo son, ¿vale? Y este juego sí que sería para mí el ideal para comenzar para alguien que a lo mejor no está acostumbrado ni a la saga ni a jugar a videojuegos mucho. Entonces sí que es cierto que los otros son muy buenas opciones, pero para mí es mejor opción este de aquí. Porque sí que es un Zelda hecho y derecho, pero es un Zelda que yo creo que no es muy exigente. Y sí que es cierto que es un Zelda que yo creo que os puede atraer un montón porque el estilo gráfico que tiene es maravilloso. O sea, es súper bonito, colorista, preciosista. Entonces tenemos la historia de los minis, que son unos personajes en miniatura que salen en el juego. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los minis es súper atractivo. Y aparte, lo chulo de este juego y que os puede llamar bastante la atención es precisamente esto del mundo minis. Que Link, el personaje protagonista, utiliza este gorro de aquí que se llama E0. Y con este gorro, Link puede disminuir su tamaño y volverse en miniatura. Entonces lo chulo de este juego es que tenemos la perspectiva normal del tamaño de Link, del tamaño del mundo. Y luego tenemos la perspectiva desde el tamaño de los minis. O sea, cuando Link se hace pequeñito, pues puede ir a ciertas ubicaciones o ciertos lugares que no podrías ver de esa manera porque eres grande. Entonces juega muy bien con eso del tamaño y es muy bonito, la verdad. Es una pasada, ¿no? Como está implementado. Y luego aparte de todo esto, la música, todos los elementos son muy buenos. Ya os digo que este juego posiblemente sea de los mejores celdas en 2D. Y de verdad que creo que es muy buena opción para empezar. Además, os lo recomiendo precisamente porque este fue justo la opción que yo recomendé a mi pareja para empezar en la saga. Fue justo el juego que yo le dije por el que podía comenzar. Y la verdad que creo que acerté bastante porque hoy día, aunque ha jugado a otros juegos de Zelda, este es su favorito. Le encanta. Entonces creo que por esa razón os lo recomiendo porque creo que de verdad os puede interesar mucho empezar por este juego. Aparte que cronológicamente es el segundo videojuego de la saga. Y el juego que también creo que es una muy buena opción para empezar en la saga es este de aquí. The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch. Que Nintendo Switch es una plataforma actual y es mucho más sencillo hacerse con este juego. Pero también, para los que sean más de juegos clásicos, tenéis la opción de jugar al mismo juego pero en la versión original. Tanto esta como la de Game Boy Color. Y también lo veo una muy buena opción para empezar en la saga porque sí que es cierto que a lo mejor es un poquito más difícil o más retante que el de Minis Cup. Pero no creáis que mucho más. Y sí que es cierto que puede atraer más a la gente que le gusten los juegos clásicos. Aparte, en este remake creo que hicieron un trabajo muy bueno y es muy fiel al original. Y yo lo recomiendo un montón porque es un juego que también es súper bonito. A mí me parece sacado de un cuento de hadas. Además, van a un montón los personajes que salen en la isla Koholit. Que además lo chulo de este juego es que aparecen personajes del universo de Mario. Que eso es algo muy chulo y que puede atraer a la gente que le gusten los juegos de Super Mario. Luego, sí que es cierto que al ser un Zelda un poco más clásico. Porque este juego en realidad, el original, al ser de la Game Boy, sí que puede ser un juego un poco más retante. Y tiene unas mazmorras a lo mejor más complicadas que lo que he dicho de Minis Cup. Pero hay que decir que también es un juego de Zelda muy interesante para empezar. Porque no es demasiado largo. Y entonces yo creo que eso puede ser bueno para jugadores que no estén tan adaptados a jugar a este tipo de juegos. Y luego la trama del juego es súper chula. Que además es más profunda de lo que parece. La verdad, recomiendo muchísimo este videojuego. Es una pasada de videojuego. Y yo creo que es muy buena opción. Y luego ya, como última recomendación para empezar en la saga, en los juegos en 2D. Este sí que sería, yo creo, el juego para gente que esté más acostumbrada a jugar a juegos. Y sobre todo a juegos clásicos. Y sería este de aquí. The Legend of Zelda A Link to the Past. Que es en la versión que viene también el Forge Swords. Pero este juego salió originalmente para Super Nintendo. Lo que pasa que yo la versión de Super Nintendo no la tengo. Y sí que lo tengo en Game Boy Advance. Que también es una versión que recomiendo mucho. Y si podéis haceros con ella, es la versión oficial en castellano. Porque la versión original de Super Nintendo no salió traducida. Sin embargo, esta versión de Game Boy Advance sí que llegó traducida al castellano. Y es una versión muy buena. Que no tiene nada que envidiar a la de Super Nintendo. Tiene una calidad tremenda. Y es un juego muy recomendable para empezar también en la saga. Porque de hecho, mis tres hermanos. O sea, sé. Mis dos hermanos y mi hermana. Comenzaron a jugar a la saga por este videojuego en su versión de Super Nintendo. Digo que comenzaron ellos porque yo, aparte de que era a lo mejor demasiado pequeño para poder pasarme ese juego. Yo no tenía slot de partida para poder guardarla. Porque los juegos de Zelda solo tienen tres slots para guardar partida. Y yo siendo el cuarto hermano me quedé sin ella. Entonces es cierto que ellos sí que comenzaron a jugar a la saga así. Y yo ya más adelante, sabiendo que habíamos tenido este juego, pues lo fui jugando. Luego cuando me hice con él. Y posiblemente este juego, para mi gusto, esté en el top 3 de la saga de The Legend of Zelda. Me parece un juego increíble. Un juego que cogió lo que estaba creado en este primer The Legend of Zelda que salió para la Nintendo NES. Y lo llevó a otro nivel, ¿no? Perfeccionó la técnica. Un mundo súper grande que explorar para la época. Eso sí, es bastante larguillo comparado con otros juegos de la saga. Hay un montonazo de templos. Pues en este juego es donde se empezó a implementar este tipo de mecánica, por así decirlo. En la que tenemos que trabajar o movernos entre dos mundos, ¿no? Entonces tenemos el mundo de la luz, que sería el mundo normal, Hyrule. Y luego tendríamos el mundo oscuro al que tendremos que acceder, que es un mundo paralelo. Que es el mismo mundo de Hyrule, pero como posapocalíptico. Unos puzzles súper bien pensados. Una música de una banda sonora increíble. Este juego es el último que recomiendo precisamente de este grupo. Porque creo que es el más difícil de los que hemos enseñado. Pero realmente, claro que se puede jugar sin problemas. Y sobre todo si ya estáis acostumbrados a jugar a juegos o juegos clásicos, recomendadísimo que empecéis por este. Porque de verdad que es un grandísimo videojuego. Además que es un juego que ya define a la percepción lo que es un juego de la saga de Legion of Zelda. O que tiene todos los ingredientes y todos los conceptos de lo que sería un juego de la saga. Y yo creo que es perfecto para comenzar, claro que sí. Y bueno, espero que se hayan servido estas recomendaciones de cómo comenzar en la saga de Legion of Zelda para el grupo de juegos en 2D. Y la verdad que me hace mucha ilusión hacer este tipo de vídeo porque la saga de Legion of Zelda es mi saga favorita. Y me hace muchísima ilusión que yo pueda aportaros algo sobre ella. Y que más gente se anime a probar esta saga y adentrarse en ella. Porque creo que es una saga que de verdad tiene una calidad tremenda. Si se mantiene en lo más alto de lo que sería el mundillo de los videojuegos y después de 35 años será por algo, ¿no? Una saga que de verdad es una auténtica leyenda. Y espero que de verdad os sirva este vídeo para que comencéis con buen pie en la saga. Recordad que habrá una segunda parte en el que os recomendaré otro tipo de videojuegos diferentes que serán los de 3D. O de cámara dinámica o de cámara libre, como lo queráis llamar. Y bueno, estar atentos porque no sé cuándo lo subiré. No sé si será más o menos seguido o será más adelante. Pero acordaros que habrá una segunda parte. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no olvidéis de suscribiros. Si no lo habéis hecho, dadle a like y compartid el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!